Música Bueno, a todos los que nos ven en Gente B, nuevamente estamos aquí en el estadio de Borregos y la verdad es que después de la entrevista que tuvimos, nos han invitado a poder presenciar un partido y poder seguir haciendo magia. Vamos a ver qué es lo que nos espera dentro de él. Estamos aquí en el partido de Borregos, no lo puedo creer. Si quieres póngala ahí, va a estar ahí. Lo voy a poner en medio. ¿Quién quiere que vaya a ganar ahorita? Borregos. Esperemos que sea el resultado, ¿no? Extiene su mano. ¿La carta es el 8? No. El 8 de Mante obviamente no es, no está arriba, no está abajo. En alguna parte está en el paquete, ¿cierto? Sí. Arriba no está, va a estar abajo. Sí. Pero quiero que vea esto. Ponga su mano arriba. Piensa en su carta, piensa en su carta. ¿En la carta roja? Así es. Sí. Piensa que la carta la toma y la va a meter boca arriba dentro del paquete. Quiero que veas esto, miren. Todas las cartas, todas están boca abajo. ¿Se fijan? Todas. Sí. No suena, miren. Está bueno, ¿eh? Esa es. Sí, realmente es sencillo, ¿no? De hecho, si me equivoco, Walvo siempre aquí en el bolso de pantalón, o sea, traigo un duplicado, ¿no? Just in case, o sea. Sí, si me equivoco, quizá prueba de error este truco, o sea, pero bueno. Espero que se diviertan como quieran. No, no, no traigo los números de emelate, pero si no, no estuviera aquí, o sea, ya estuviera en otro lado, o sea, pero bueno. Cuídense. Mira, toma una carta, es bien sencillo. Ok. Si quieres verla, muéstrala a la cámara, ya no la tengo que ver. Ok. Eso es bien sencillo, no tiene tanta ciencia. Pon tu carta ahí, todo el mundo irá al avión. Ok. Sí. Voy a revolver todo, ok. A mí también me daba pena antes, pero ya, ya con tanto... Todo mal, no te creas. Mira, como quiera voy a revolver. Creo que tu carta está... Extiene tu mano, extiene tu mano. Agarra bien esta parte, no te voy a caer, ok. Creo que está entre las primeras cinco tu carta, ok. Puede ser la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta, ok. Yo no sé dónde va a estar tu carta. Si está tu carta aquí, no me vayas a decir cuál es, nada más dime el final, está aquí, ok. Puede ser la primera, puede ser la segunda, puede ser la tercera, puede ser la cuarta o puede ser la quinta. ¿Está aquí tu carta? Sí. Sí. Ok, agarra esta parte, no la necesito. Fíjate, quiero que veas esto. Es una de estas cinco, ¿cierto? Sí. ¿Tu carta es negra? Sí. Sí, es negra. Creo que es un número chico, ¿cierto? Fíjate, está entre una de estas cinco y quiero que veas esto. Por debajo de tu mano, lo único que haces es esto así, lo vas a sentir de hecho. ¿Sentiste? Sí. Quiero que veas esto. ¿Está tu carta ahí? No. No está ahí. Quiero que busques en el paquete. Agarra el paquete. Voy a dejar el elote para poderlo hacer bien. Fíjate, búscala, búscala, haz esto y hay una que traiga una marca. Ahí va a estar tu carta. Es más, dale rápido, te vas a dar cuenta. Es muy evidente la marca porque cuando haces este movimiento lo que haces es la lanzas boca arriba, o sea, hacia el paquete. O sea, es bien sencillo, o sea, es bien sencillo. No lo puedo creer. Tu nombre es? Liza Aguirre. Liza Aguirre. ¿Tu nombre? Luz Almagar. Luz Almagar. Les voy a pedir que tome una carta. Toma una. Igual, toma una. ¿Sí? Sí, yo no las debo de ver. Deben de mostrarlas a la cámara, yo no. ¿Sale? ¿Listo? Fíjate. Pon tu carta ahí, te acuerdas bien de ella. Tu carta va a estar como quiera ahí en medio, ¿ok? Y si quieres tú ponla arriba, la otra. ¿Ok? Son dos cartas, la de ella está arriba, pero como quiera voy a revolver. ¿Estudian aquí en el campus? No, ya, exatec. ¿Ya? ¿Ya? ¿Exatec? Ya también, ya, soy exatec. O sea, imagínate, y acaba de mago, no lo puedo creer, o sea. Ah, te creas. Ah, no te creas. Bueno, no, sí, créatelo, por lo que pasa aquí estoy haciendo magia, no lo puedo creer. Fíjate, están las dos cartas, ¿cierto? Todo está revuelto. Inclusive voy a revolver de esta forma. ¿Sí? Y ahora fíjate cómo voy a revolver inclusive, o sea. ¿Te vives? Todo está revuelto. ¿Sí? No hay forma de encontrar cada una de las cartas, ¿cierto? Y todo está revuelto. Mira, cartas boca arriba, boca abajo. Boca abajo, boca arriba. Todo está completamente revuelto. O sea, inclusive, mira, espalda con espalda. No hay forma ni de poner esto en orden ni de encontrar cada una de las cartas. Pero quiero que veas esto. Lo voy a hacer lento, fíjate. ¿Se alcanzaste a ver algo? No. ¿No? ¿Se alcanzaste a ver, no? No. Es casi imperceptible. Quiero que veas esto. Todas las cartas, ¿te fijas? Todas están boca abajo. Bueno, no, casi todas. Hay una que está boca arriba. ¿Era de alguien la reina de corazón? ¿Era la tuya? Ok, ya encontré una, o sea, sí. Lo que voy a hacer con la segunda es tu carta, ¿cómo está en medio? Unas 20 cartas, creo que ahí. Creo que aquí está. Debe ser esta. ¿Cuál era tu carta? Tres diamantes. Tres diamantes. No, no, sí, sí, sí. Gracias. Espero que disfruten el partido. ¿A quién le van? A Borregos. A Borregos, obviamente. ¿Cuánto creen que van a quedar? ¿Cuál van a quedar? Pero va a ser una feliz, ¿no? Toma una carta. Mira, ella se asustó, así como que... Sí, canté el velo. Muestra a la cámara, yo no la tengo que ver. ¿Ya? Yo no la tengo que ver, muéstrasela a todo mundo. Ya, sí, como quiera con su miedo, no puede. ¿Ya? Como quiera de la cámara me va a soplar, o sea, nada más se crea. Ponla ahí. ¿Ok? ¿Sí? Dime un número del 1 al 5 que te guste. El 4. El 4. A ver si el cuarto intento puedo sacar la carta, ¿ok? Así para que se pueda ver como que los dos, ¿no? A ver si el cuarto intento no puedo. ¿Era tu carta? ¿No? Uh oh. ¿No? Uh oh. Estoy comprometiendo aquí, o sea, me falta un intento. ¿Cuál era tu carta? A ver. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ocho de diamante. ¿Cuál era tu carta? Uhhh. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Estar mojadita. ¡Sí, o sea! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ya le enseñé a la cabra. Voy a hacer esto así. Vas a poner la carta en donde tú quieras. ¿Ok? ¿Dónde tú quieras? Está en medio. ¿Ok? Él está de espectador. O sea, digo, él es el interventor. Vaya, o sea. El interventor. Ya sé. Extiene tu mano. Voy a necesitar que extiende tu mano. Esto es bien sencillo. Cuatro de espada de tu carta. ¿No? Fíjate. Voy a hacer un movimiento rápido y la voy a subir. ¿Ok? A ver si sale. No lo tiendo a hacer mucho, pero... ¿Sí le quedaste a ver? Sí, es súper obvio. Oh, oh. Creo que algo está... Algo no está funcionando aquí. Volvió a salir de cuatro. Cuatro de espada de una de tu carta, ¿segura? Oh, oh. Bueno, siempre me equivoco. O sea, siempre me equivoco. Cometo un error. ¿Cuál era tu carta? ¿Cuál era? ¿Te acuerdas cuál era? ¿Cuál era tu carta? Era... Sí, sí. ¿Cuál era? Y casi me olvidó. ¿Cuál era la carta? Reina de corazón. ¿Reina de corazón? ¿Sí? Reina de corazón. ¿Era tu carta? ¿Cierto? Quiero que veas esto. Reina, ¿sí? Es cuatro de espada. Cuatro de espada. Ve los pedazos, ve los pedazos. Ay, no. Ve los, ve los. Sería muy violento hacer eso. Mira. No, 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 no. No, no, no. Me lo olvidaste, carnal. Siente tu mano. Siente tu mano. Y toma los pedazos. Cierra tu mano bien. Fuerte, fuerte. ¿Sí? No, este sí. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Lo he visto, lo he visto. ¿Ya lo has visto? Cierra bien la mano, cierra bien la mano. Voy a guardar las cartas porque ya es el último porque Agustín quiere que nos veamos a otra puerta. Quiero que veas esto. Concéntrate. Era reina, ¿cierto? De corazón. Sí. No pierda la vista de esto. Lo voy a hacer. ¿Sientes algo? Sí, se siente. ¿Qué se siente? ¿Tú lo sientes allá? No. Se me hace como que ellos ya estaban a mis brazos, por favor. No, no te creas. Fíjate, quiero, abre. ¿Qué? Abre tu mano lentamente. No. ¿Bela? Bela, Bela, Bela. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bela, Bela! No, ahí sí. Exactamente. ¡Bela, Bela! ¡Bela, Bela, Bela! Hay que traerlo para los libros, si no vamos a montar todo. Oye, está palísimo. ¡Bela, Bela, Bela, Bela!